Bienvenidos amigos de FIFAFARZO.COM, la legión argentina, estamos con PES 2017, ahora vamos con las caras de estudiantes de la plata de la liga argentina en la primera división, vamos con los estudiantes de la plata, las plantillas no están actualizadas, van a actualizar dentro de poquito, se van a actualizar todos los equipos, así que hay jugadores que quizás tienen que estar que no estén y otros que están que no tienen que estar, arrancamos con Andújar, Junque, Gonzalo Pires, la gente de la comunidad de FIFA, no de FIFA no, de PES Argentina, hizo las caripelas para este juego de Konami de la liga argentina, la comunidad argentina estuvo haciendo cada uno de los jugadores lo más parecido posible y esto se ve de que hay varios jugadores genéricos que tienen un gran parecido a lo que es estos mismos jugadores en la liga argentina, ahí estamos viendo a Rosales, a Gil, a Marchioni, a Cassini, a Quintana, a Calaro, a Arbona, a Miranda, a Humere y así cada uno de los jugadores de estudiantes de la plata. Señores, estudiantes de la plata, PES 2017, Graciani, una de las últimas incorporaciones, Toledo y el Chapo Uraña, miren que pareció está el Chapo Uraña y Rosso. Señores, estudiantes de la plata, está en este PES 2017, nos retiramos con la cara de Mariano Andújar, ahí muy parecido esta carita de Andújar. Señores, PES 2017, estudiantes de la plata, las caras las viste acá en FIFAStars.com. Para más material de PES, no te olvides pasarte por el canal que está lleno de todos los equipos que te puedas imaginar, ya están las caras, hay gameplay, hay un montón de cosas, si sos fanático de PES y no te lo puedes comprar o querés ver el juego antes de comprarlo, lo podés ver acá, yo se los recomiendo señores, el gameplay es muy bueno, la jugabilidad mejoró bastante, así que vayan corriendo a comprarse el PES 2017 si son grandes fanáticos. Si quizás les tira un poquito más el FIFA, bueno, esperen el FIFA que ya está por salir. Señores, les mando un abrazo grande y no se olviden que acá van a encontrar todos los videos de PES y de FIFA. No se olviden de suscribirse al canal, pasarse por los canales de la Legión Argentina que está también abajo en la descripción y nos estamos viendo, ¿dónde o si no? Acá, en FIFAStars.com. ¡Chau!